Música Estamos muy contentos junto al Ministro Césped y a Rodrigo Bon por justamente presidir este tremendo encuentro pro PYME muy contentos porque creemos que esta es la mirada que queremos tener y mostrar de cara a la ciudadanía tener reunidas a las PYME en este salón me parece una tremenda iniciativa porque representan, ya lo decíamos, más del 50% de las horas trabajadas en el país Esta tarea que hemos planteado es una tarea que la tenemos que realizar entre todos Muy contentos de haber participado en este encuentro Una de las cosas que hemos dicho muy claramente de lo que son las políticas que estamos implementando en el gobierno es que las pequeñas, las medianas y las microempresas son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y los desafíos que tenemos en materia de desarrollo las pequeñas, medianas y microempresas es apoyarla en la gestión, para eso vamos a tener centros de desarrollo empresariales apoyarla en su financiamiento, la capitalización de Banco Estado apunta precisamente en esa dirección en que nuestras pequeñas y medianas empresas tengan ese crédito necesario para desarrollar su negocio Lo primero, si yo tengo una fanpage para mi PYME o si tengo un sitio web una forma de escuchar es empezar a analizar las estadísticas de mi sitio web quién me visita, de dónde llega, a través de qué palabra clave llegó a mi sitio cuáles son las páginas que más visita dentro de mi sitio y de esa manera ya tengo una fuente de información para saber qué es lo que le interesa a la gente de mi servicio, mis productos, de qué manera yo eventualmente puedo potenciar algunos aspectos Entender la empresa es vital para todo empresario es decir, saber por qué está haciendo la empresa entender en qué rubro está compitiendo luego cuáles son los factores de crecimiento, la diferenciación de su empresa y luego más o menos conocerse en términos de los recursos que tiene disponible para abordar su plan de negocio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!